En el vídeo anterior hemos llegado a una contradicción y he parado el vídeo porque he visto algo extraño. Entonces, ¿vosotros también habéis visto algo extraño? Tenéis que haber visto algo extraño porque hemos llegado a una contradicción pero no estábamos razonando por reacción al absurdo en ningún momento. No he dicho que supusiésemos nada por reacción al absurdo. Entonces, ¿esta contradicción de dónde sale? Vale, en el fondo sale de esta desigualdad. Esta desigualdad le he justificado como que el grado de un producto es la suma de los grados. Aquí simplemente estoy escribiendo el resultado que he dicho de palabra. f y g, aquí son polinomios cualesquiera. No tienen por qué ser los del enunciado. He dicho que esta desigualdad se justifica en base a que el grado del producto de dos polinomios es la suma de los grados. Por cierto, intentad hacer esto como ejercicio. Vale, entonces la pregunta es ¿Realmente esta igualdad implica la desigualdad que había usado en el vídeo anterior? La respuesta es que sí siempre que este polinomio no sea el polinomio 0. Es decir, este mayor o igual solo es cierto si d menos d' no es el polinomio 0. Porque si d menos d' es el polinomio 0 ese polinomio por g es el polinomio 0 su grado es menos infinito que no es mayor o igual que el grado de g. Vale, por tanto esta desigualdad solo se da cuando d menos d' es distinto de 0. Por tanto hemos llegado a contradicción en caso de que d menos d' sea distinto de 0. Esto significa esto significa que d es igual a d' que ya es una de las dos cosas que queríamos ver. hemos partido de que f se puede escribir de estas dos formas y hemos llegado a que por lo menos d es d'. También queremos ver que r es r'. Pero una vez que d es d' de esta otra igualdad se deduce que r es r'. Es decir, de las dos igualdades que tengo subrayadas en rojo deducimos que r es r'. Se sigue que r es r'. ¿Vale? Y con esto estaría completada la demostración de la unicidad del algoritmo de división. Falta por probar la existencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!